Hoy en Noches Fashion TV Summer, vamos a disfrutar de un nuevo adelanto de CMAG, la plataforma de moda y lifestyle diseñada por Fashion TV y Citroën. En esta oportunidad nos metemos en la intimidad de la entrevista entre Carolina Pampita Ardoain y el talentoso bailarín Iñaki Urlezaga. Así comienza un nuevo programa de Noches Fashion TV. CMAG es parte de la plataforma Citroën Content, una plataforma de contenidos premium que desarrolló la marca francesa de automóviles junto a Fashion TV. Esta plataforma te permite disfrutar de una serie de contenidos elegantes y trendis a la vez. Eso es CMAG. 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 Bienvenido a Iñaki Urlezaga, un bailarín que triunfa en el mundo y nos representa y nos llena de orgullo. Muchas gracias. A vos te tocó crecer bailando. Sí, a mí me tocó todo bailando. Y sos altísimo. Porque yo bailo desde la cuna. En realidad a mí me ponían en un andador. Y bailabas por la casa. Y mi abuela se casaría, pobrecita de ella, de cuidarme a la tarde. Entonces así fue como yo vi la danza. Me llevaban al estudio de mi tía y yo ya copiaba e imitaba lo que mi tía estaba enseñando a los nenes de mi edad o adultos. Tu infancia fue en La Plata. Hasta los 8 años que viniste a Capital a pasear con tu mamá. ¿Es verdad que viste el Teatro Colón y sentiste una conexión? Es cierto. Yo estaba, sí, 8, 9 años y venía todos los domingos a lo que antes era el Italpat. No sé si te acuerdas. Entonces pasaba por 9 de julio camino a Libertador para tomar a la izquierda. Y mis papás me dicen, ve, sí, que ahí está el Colón. A mí eso me produjo un shock tan grande, tan fuerte con el lugar y el edificio de afuera, ¿no es cierto? Yo dije, yo quiero venir acá, quiero venir acá, quiero venir acá. Y al día de la fecha yo no recuerdo un impacto visual y al tiempo que lo pude procesar emocional tan importante como lo que me subjo de ese edificio. Después fui, tomé la audición, entré y yo dije, yo acá voy a estar para siempre. Es lo que menos estuve porque en realidad estudié y me fui también. Fue principio nada más. Ahora estás en La Plata instalado, pero estás recorriendo el país. Descubriendo chicos y chicas nuevas para tu nueva obra del Cascanuella. Sí, nosotros estamos haciendo junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un proyecto muy lindo que empezó el año pasado, del cual hicimos 32 audiciones, se fuma desde la Quiaca hasta Ushuaia, donde evidenciamos por ahí gente que era profesional, porque en ciertos lugares donde vos vas por el país hay teatros oficiales, hay elencos estables, municipales y en otros lugares ni siquiera hay teatros, en los lugares más chicos. O sea que hemos recorrido de norte a sur todo lo que hemos podido y lo hemos ido haciendo este año también. Y hemos formado un cuerpo de 50 bailarines que por suerte está trabajando muy bien. ¿Te sentiste identificado al darles esa oportunidad, esa primera oportunidad? Sí, y también me pasaron cosas como, nunca hubiera creído que Buenos Aires estuviera tan lejos para ellos. Muy lejos. Porque como yo soy del interior, La Plata sigue siendo el interior en un punto, tengo esa mirada siempre hacia el interior, hacia que cuesta todo mucho más, hacia que es más sacrificado, a que no hay tantas posibilidades, que no es lo mismo que estar en Buenos Aires. Yo porque tuve la suerte que mis papás me pudieron traer, pero mucha gente no ha tenido esa facultad o esa posibilidad y ha quedado relegada en la ciudad tratando y hoy en día que tengo gente conocida no sigue la misma profesión que tuve yo. Eso es lo que tiene este proyecto de lindo. Se vuelve a repetir tu historia, digamos. Muchas veces.